En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá, una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Aquí estoy con Carolina Mosquera, ella es la líder de Timbi África, esa es una banda muy importante en el Pacífico colombiano, aunque ella es muy joven, pero es una gran artista que quiere mucho y tiene una trayectoria muy larga, además una defensora de su negritud, de su herencia, de su ancestralidad y de la cultura pacífica. Carol, te abrazo y estoy muy feliz de que estemos juntas hoy en Tacones para que nos cuentes un poco de tu trayectoria y de todo lo que haces con tu banda Timbi África. Un abrazo. Eso, eso, muchas gracias primero que todo por la invitación, aquí en Tacones feliz, 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 hiper mega feliz de estar por acá, vamos a hablar un poquito de música, un poquito de historia, un poquito de nuestras negritudes, y una vez más muchas gracias por la invitación. Tan bella. Tan bella. Oye, Caro, como tú desde niña eres una cantante muy afinada, te fueron llevando por ese ámbito, pero después ya vas creciendo, perteneces incluso a otra banda muy emblemática, que es La Mamba Negra, que ha estado con nosotros acá en Tacones Radio y Televisión, con el Calle Hueso, a quien queremos mucho, ahí te conozco. Pero tu proyecto sola es Timbi África, es una banda que hace música del mundo y la mezcla con tus raíces, con tus raíces del Pacífico colombiano. Cuéntanos un poco de eso, Caro. Bueno, mira, Timbi África nace hace aproximadamente unos cuatro años por una necesidad, y era mi necesidad de encontrar mi raíz, la necesidad de encontrar de dónde soy, de dónde vengo, de amarme, además de amar mi piel, de amar mi cabello, de amar mi historia, de amar mis negritudes, que eso es lo que me ha llenado, lo que me llena y lo que quiero compartir, ¿sí? Timbi África es una mezcla de muchos sonidos, mucha música, y lo he venido entendiendo a medida de que he estado también en otros procesos, así como lo comentabas ahorita con La Mamba Negra, el Calle Hueso, el cual me ha enseñado muchísimas cosas. De hecho, con ellos, en la primera gira que tuvimos, aprendí a tocar el guiro, conocí el chequere y otros instrumentos súper interesantes que ahoritica mismo los estoy aplicando también para mi proyecto en Timbi África, ¿ya? Timbi África cuenta con una base de jazz, cuenta también principalmente con la base del Pacífico, ya de nuestro Pacífico colombiano. El curulao, todo eso, ¿no? Todos esos ritmos. Exacto, curulao, levanta polvo, tiene jugas, tiene aguabajo, que es uno de los temas emblemáticos también de Timbi África, uno de los primeros aguabajos que se llama Amanecer, que es de la maestra Zuli Murillo, que ella es una excelente representante también acá en nuestro Pacífico colombiano, para el mundo, como dicen. Así, así es. Inmigración cuenta la historia, no solo de mi mamá, sino de todas las personas que les ha tocado salir de sus espacios, les ha tocado abandonar sus territorios por diferentes tipos de violencias, ¿ya? Entonces, Timbi África cuenta esa historia y en este actual concierto que voy a tener, precisamente vamos a hacer eso. Cuenta, es un teatro musical, primero que todo, aclarar ahí que no solamente es música, no solamente es una agrupación, sino que también... Ustedes hacen una presentación, un performer con la banda, ¿no? Tenemos un performance, y este performance incluye varias disciplinas, como lo es el teatro, como lo es la actuación como tal, y claro que sí, que no puede faltar la música. Y tú cantando, tú con esa voz que tienes tan fuerte, porque tú tienes una voz, pues así como de esas negras, bueno, negra que somos, ¿no? Pero de esas negras del jazz y del blues de los años 30 y 40, tú eres como una hija, una nieta de esa generación. Uy, espero que sí, espero que sí. Oye, uish, wow, me tiraste súper fuerte, hasta allá, hasta allá. Es verdad, claro. Sí, no, pero mira que, por ejemplo, cuando estuve escuchando mucha música con mi papá, que con él fue, digamos que, como el primer acercamiento a la música, con él escuchábamos mucha música de Ray Charles, escuchábamos mucha música de Edsa James, escuchábamos muchos temas también duros. Influencia en tu música, se siente esa influencia, se siente. Exactamente, entonces, eso es como un recuento, en Biafrica es como el recuento de toda mi vida, ¿no? Claro. Entonces, tiene un pedacito de cada historia, tiene un pedacito de mi papá, un pedacito de mi mamá, un pedacito de una gran parte de mí, y que es como lo que ese junte ha logrado surgir por medio de tantas historias, de tanto dolor, de llorar, de decir, tengo esta necesidad de decir soy negra y me amo, de decir muchas cosas. Claro. Entonces, claro, entonces compete tantas cosas que a la final digo, bueno, son muchas cosas y hay que organizarlas. Yo estoy en ese proceso todavía de organizarlo, de darle una base. Ya tiene su base, pero ¿me entiendes a lo que me refiero? Es como muchas cosas en una sola. ¿Me entiendes? Que sigue creciendo, es decir, Tim Biafrica es un hijo que tú pariste, que tiene cuatro años, pero a los cuatro años un niño todavía no se defiende solo. Yo lo pongo de esa manera. Exacto. Tim Biafrica es un hijo que está creciendo, es una banda que está creciendo, que tú eres la líder, que eres una mujer muy talentosa, que hace de todo, actúas, cantas, tocas los instrumentos, compones las canciones y estás creciendo y va a seguir creciendo y el mundo te va a conocer. Tú ganaste el Petronio Álvarez. Yo en los programas que hago hablo mucho del Petronio Álvarez porque es el festival de la cultura negra más importante de América Latina. Yo he hecho muchas entrevistas, he hablado con muchos intérpretes, con muchos artistas de la música del Pacífico, porque soy una defensora de la música del Pacífico. Creo que ahí está la gran riqueza colombiana, en la música del Pacífico. Tú ganaste en el 2000, ¿qué fue? ¿Cuál premio fue que ganaste? En el 2018. En el 2018, exactamente. Nosotros ganamos en el 2018 y hemos venido caminando también en las aperturas del Petronio Álvarez en Bogotá y las aperturas del Petronio Álvarez acá en Cali también, en el 2019, que también participamos. Entonces... ¿Esa experiencia fue la que te convenció de que tú tenías que sacar tu banda y creer en esto, que es Team Biafrica? Efectivamente, claro, porque se supone que yo en ese momento iba a participar con otra agrupación, pero en esa agrupación ya estaban, digamos, como los músicos completos. Entonces, como que básicamente no había cabida para mí. Entonces, yo dije, no, pues vamos a hacer lo de nosotros mismos, vamos a programar lo que tenemos, vamos a hacer lo que tenemos y vamos a reunir a la gente. Lo que pasa es que yo me demoré en reunir a la gente porque ya la gente estaba comprometida para ese mismo año en el Petronio Álvarez. Realmente fue una aventura, te cuento. Fue toda una aventura porque reunir a los músicos, además que somos 10 personas en la agrupación. Entonces, decir, papi, tú puedes, ven, no sé qué. Entonces, así realmente se fue construyendo porque fueron personas de diferentes lados. Tengo gente de Nariño, tengo gente de Buenaventura, del Cauca. Entonces, cada uno ahí va poniendo como su semilla, como su raíz. Entonces, realmente quiero que sea así porque cada quien le da su esencia, ¿me entiendes? Su raíz, su base. Porque a la final eso es lo que nos sostiene a nosotros, nuestra base. Y la base mía es mi base negra y la historia negra. Y haber estado en la fiesta de los negros, que es el Petronio Álvarez, para mí, wow, fue de las experiencias más explosivas. Y ganar lo demás, ganar en la categoría. Ganar, o sea, venimos en la categoría de modalidad libre, ¿ya? Y fue realmente impresionante porque yo, pues, en ese momento no me las creía tanto, ¿sí me entiendes? Y era muy charro saber que uno no se cree lo que uno es. ¿Sí me entiendes? Porque a veces sucede, a veces sucede que uno está haciendo algo y uno dirá, uy, madre, ¿será que esto está bien? ¿Qué dirá la gente? No sé qué. Y uno se pone a decir cosas que no son. Y nosotros somos mucho, nosotros somos riqueza, nosotros somos amor, nosotros somos historia. Así es. Y eso es lo que estamos contando ahí en la historia de Team Biafrica. Así que invitamos a todos a que lo busquen por las redes sociales. Team Biafrica y esta morenaza que nos comparte su talento y su amor por la vida. Gracias, Carolina Mosquera, líder de Team Biafrica. Esa banda tan bonita que hace cosas tan chéveres en el Pacífico colombiano, específicamente allá en Cali, donde ella vive. Un abrazo para ti, Team Biafrica. Un abrazo, un abrazo y muchas gracias de nuevo por la invitación. Saludos a las personas que nos están viendo. Claro que sí. Un abrazo. Carolina Mosquera, artista colombiana, líder de Team Biafrica. Un abrazo. ¡Arriba esa mano! ¡Vábalo ahí! ¡Vábalo ahí!